Fernández Noroña, en cuanto lo tengas, David, pónmelo en pantalla, porque andamos ahí batallando con la comunicación. Ya está, ya está con nosotros conectado el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Nosotros en medio de ese mar de gente en San Francisco, California. De nada más, de nada más, mira. ¡Noroña, te queremos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Noroña! 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 No, cabrón. O sea, ¿y esto de qué se trata? Mandaste a tus acarreados, cabrón. ¡Me van a hacer llorar! ¡Dicente! 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 ¡Dicente!